Hola, muy buenas tardes, días, noches, no importa donde nos estén escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast, nuestro podcast. ¿Cómo estás el día de hoy, el podcast? Muy bien, pues la verdad, ya saben, ¿no? Regresamos a clases todos, me siento así, pa' abajo, pero miren, aquí andamos, aquí andamos con toda la actitud. Este, Brenda, ¿cómo te sientes hoy? Diría un motivador, este, que conozco, ella le gana a Zitzel. Bien, bien, harta con los mosquitos, la verdad. Ah, sí. Pero dentro de todo lo que cabe, pues bastante bien, la verdad. Es una de las cosas buenas del invierno. Que no hay insectos. Tim invierno, este, que no hay insectos, este, no hay que estar batallando por eso, ni por prender radiolitos. ¿Ustedes sí usan radiolitos? A mí me apestaron todo ayer, bueno, un día que lo prendimos aquí en la cámara, porque era necesario, era justo y necesario. Una fuente aquí adentro, humedad, y luego, no, 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 es el nido de los mosquitos aquí, no, pero todo bien. Y bueno, pues en este episodio les tendremos de nuevo, obviamente, nuestra sección de noticias y nuestra sección de entrevistas, que creo que esta vez quedó más larga de lo normal, pero estoy seguro de que les va a encantar. Entrevistamos a... Sebastián Dávila, fotógrafo 100% juarense, chicos. Este, ojo, eh, no nos cambiamos de vestuario ahora. No, lo estamos grabando todo el mismo día, así que traemos fresco todo. Fresh, en caliente, y pues esperemos si les gusta este podcast, pues claro, no, no, este episodio, la verdad, estuvo muy interesante, muy cotorrón, muy padre, véanlo todo, vale sumamente la pena, en serio, y pues para que lo conozcan, Sebastián, un chico genial, la verdad, buena vibra, la verdad, no la pasamos muy bien, así que, por favor, véanlo todo, todo. Veanlo completo, porque ya los vimos, ya los vimos, que no ven los episodios completos, que de repente se salta la introducción y se van a la entrevista, o se van a la sección de noticias, o se van a las recomendaciones, no, no, veanlo completo, y la verdad es que esa entrevista les va a gustar, es este... Muy detallada, muchos consejos. Sí, la verdad es que muy, muy fluida, también está cool, así que quédense para verla. Sí, y sabemos que, pues todos aquellos que les guste la fotografía, les va, les conviene escuchar esto, este, quisiéramos traer como que el lado de diferentes fotógrafos en cuestión de emprendimiento, este fue algo como que muy, como que muy, muy realista, y muy, no sé cómo decirlo, pero la verdad es que, no, sirvió de mucho, la verdad, aprendimos cosas nuevas en este capítulo. Hasta consejos financieros terminamos escuchando, así que quédense, les va a encantar, y pues quédense para que lo vean completo. Y bien, Brenda, ¿qué te parece si pasamos ahora a la sección de noticias? Y muy bien, pues la noticia que les tenemos el día de hoy es el famosísimo Elon, ¿es Elon Musk? Elon Musk. Elon, ah. Es Elon Musk. ¿Eleon? Es que se pronuncia Elon, creo. Ah, no. Yo siempre he dicho Elon, Elon Musk. Y pues este gran, no es fenómeno, esta gran persona, este, presenta el Tesla Bot, así es, un robot que pretende sustituir a los humanos en tareas arriesgadas, como los dobles en las películas, Brenda. Pues bueno, este robot, pues claro, es humanoide, mide entre 1.73, 76 metros de altura y pesa 56 kilogramos. Está preparado con múltiples sistemas internos, tanto de hardware, 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 como software, para servir eficientemente en el día a día, Brenda. Cuenta con 40 actuadores electromecánicos, los cuales funcionan como una especie de articulaciones para facilitar movimientos, así como yo supongo las prótesis de las personas, sí, pues mecánicamente hablando, ¿no? Y pues también integra su propia computadora y cámaras para desplazarse de manera autónoma, porque pues sí, si no como, ¿no? Pero imagínate ahí como que, eh, un robot. Es que, es bueno, es que no sé, no me lo imagino, o sea. Es que es nuevo, o sea, es algo muy nuevo y están teniendo actualmente esta carrera tecnológica por ver quién saca cosas más innovadoras, más innovadoras, entonces, estamos hablando de que en Japón hacen robots y los están fabricando y están intentando que sean a nuestra imagen y semejanza, pero esta empresa trae un enfoque de solucionar problemas, o sea, este robot está especializado para tareas arriesgosas. Arriesgosas. Arriesgosas y también aburridas, según lo que leí. ¿Pero qué puede ser aburrido? Trabajar. Que trabajen por mí. ¿Nos podríamos comprar un robot que trabaje por nosotros? ¡Espérenlo! Pero sí. Y bueno, en otras noticias, yo me voy a Facebook, que lanza Workrooms, Workrooms, que es una forma de metaverso, ahorita les explico que es un metaverso para reuniones virtuales. Obviamente Facebook anda con todo, ya vimos que la semana pasada les hablábamos de que sacaban una nueva plataforma para hacer podcast en Facebook y ya vimos que es real porque incluso ya no salió por ahí una sala de audio que iba a estarse estrenando y obviamente pues le metieron mucha publicidad. Bueno, pues Facebook está lanzando ahora su propia visión de lo que es un metaverso, que es un espacio en donde los humanos interactúan social y económicamente, pero pues en un lugar del ciberespacio. O sea, físicamente vas a estar en tu casa, pero físicamente vas a estar en una oficina, en un centro comercial. Eso es un metaverso. Entonces, hace unos meses anteriores Facebook ya había creado un departamento para que comenzara a programar o a fabricar este metaverso y pues al parecer este es el resultado. Se llama Horizon Workrooms, así se va a llamar esta aplicación, que es obviamente de realidad virtual y pues va a permitir reunirse a las personas en un lugar, pero representados por avatars, que es lo que hace un metaverso, que estás ahí pero de forma de un avatar que pues tú vas creando. ¿Como un Xbox? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Esto es un app que van a sacar para los auriculares y los visores que ellos mismos sacaron al mercado. Actualmente solo tiene capacidad para 16 personas en la sala de conferencia, pero por videollamada pueden entrar hasta 50 personas. Mark Zuckerberg, que es pues aficionado del metaverso y de todas las cosas de ciencia ficción, que curiosamente todos los empresarios que están como que en esta carrera de la tecnología les encanta la ciencia ficción, espera que este sea el siguiente paso en la experiencia del internet, o sea, ya poder estar realmente en un metaverso y poder interactuar, o sea, si a ustedes les gustan las cosas como futuristas, eso de cyberpunk, pues al parecer esta es una de las primeras vistas que vamos a tener al respecto. ¿Dijiste cyberpunk? Ajá. ¿Y eso como es la primera vez que escucho eso? Pues es un género que abarca muchas cosas sobre futurismo, de hecho pues hay videojuegos que lo representan muy bien para no hacerles muy larga la explicación. Bueno, el mismo juego que se llama cyberpunk, lo puedes poner por aquí, también están series, la verdad es que dentro de este género hay pues mucho que explorar, entonces... Pero supongo que es con una imagen demasiado futurista, ¿no? O sea, ya 100% tecnología. Sí, todo... Eso es lo que entiendo. Todo de forma tecnológica, este, y pues es un futuro para mí deseado, para muchos no sé, pero... Bueno, y yo me brinco a Whatsapp, que pues... Whatsapp. No. Whatsapp. 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 No, bien, yo me brinco a Whatsapp ahora, porque esta aplicación ahora otra vez, pues ya tiene muchas actualizaciones, va a desarrollar una nueva opción para eliminar mensajes automáticamente dentro de 90 días, no más bien, luego de 90 días, prenda, este, pues la función se añadirá a la posibilidad de borrar los mensajes en 24 horas y 7 días. Una... Esto es una futura actualización, todavía no está. Recuerden que Whatsapp se actualiza y uno ni se da cuenta. Sí, la verdad. O sea, no es como que... Creo que Facebook llega a avisar cuando tiene actualizaciones, sí, verdad, como que pone ahí... Ahora la nueva actualización de reacciones, ¿no? Whatsapp, no. Whatsapp se actualiza y tú ni sabes qué onda, pero pues nomás para que estemos al pendiente de eso y esperemos que si se haga, va a tener un nuevo menú que va a permitir a los usuarios personalizar sus mensajes desaparecidos. Hoy es la primera vez que escucho eso de mensajes desaparecidos en Whatsapp. La verdad, yo tampoco lo había escuchado antes de mensajes desaparecidos, pero pues tampoco le vamos a escuchar el Whatsapp. Sí, yo tampoco, pero pues aquellos que son Whatsapperos todo el tiempo, este, pues nos podrán confirmar, ¿no? Jeje. Pero sí, esto es para que se autodestruyan en 90 días. Creo que es como... Autodestrucción. Como, pues los correos que tú los mandas, bueno, ponle a la papelera y te dan unos 30 días todavía para que es algo, supongo para mí es parecido, como ya mencioné, 7 días o 24 horas junto con la opción de desactivar completamente la función. O sea, esto es como una nueva herramienta, una, pues sí, una modalidad en donde si tú quieres aplicar esta herramienta de que, bueno, en 90 días, pues quiero que los mensajes desaparecidos se autodestruyan. Ya no quiero saber nada de eso. Y aparte, esto va a reducir memoria interna del teléfono, porque acuérdense que todo dato acumulado en cualquier aplicación hace que el teléfono se llene de memoria. Entonces, pues, también esto es interesante, ¿no crees? Sí, y aparte, WhatsApp es una de las aplicaciones que más... Bueno, a mí es una de las aplicaciones que más espacio me ocupa por lo mismo, o sea, por todos los mensajes y todas las cosas que se están archivando y que, pues a veces son necesarias, pero hay muchas otras conversaciones que dices, mira, no pasa nada si se pierden. Sí, y luego conozco personas que borran mensajes dentro de la conversación de WhatsApp y pues, pero por lo mismo, porque no... por no deshacerse de mensajes que sí quieren conservar y borrar mensajes que no importan tanto. No lo sé, WhatsApp... Ah, pues de hecho hasta WhatsApp ya tiene la versión, la forma que tiene Instagram de mandar como bombas de fotos que nomás las puedes ver una vez. Una sola vez. No sé si así dieron cuenta de eso. Y también ahí mismo editar la foto y poner los mismos stickers que guardaste como si fuera Messenger. Sí, la verdad es que eso a mí me sorprendió porque, insistimos, no te avisa cuando se está actualizando y si a lo mejor te podría avisar, no te dice cuáles fueron las actualizaciones nuevas que obtuviste, que esto sí lo hacen con Facebook, o sea, cuando Facebook tiene una nueva actualización te dice, ahora encontrarás esto de este lado o esto está aquí, pues WhatsApp, ¿no? Uno lo tiene que descubrir, este, pues moviéndole la verdad. Y bueno, pues yo vuelvo con una riña que he estado siguiendo, este, de cerca porque son, pues, los dos multimillonarios de aquí del planeta Tierra. Volvemos. Volvemos, que son Jeff Bezos y Elon Musk. La compañía espacial, la compañía, perdón, espacial de Jeff Bezos, que se llama Blue Origin, acaba de demandar a la NASA. Esto fue porque Blue Origin estaba compitiendo con otras tres empresas, entre ellas las de Elon Musk, que se llama SpaceX, para que los escogieran dentro de un programa que acababa de sacar la NASA, que se llama el programa Moon, que pues consiste en que ellos quieren para el 2024 volver a la Luna, o sea, volver a llegar a la Luna, llevar astronautas. Entonces estaban buscando empresas que se dedicaran a esto para que pudieran trabajar. Y pues la polémica se desató porque la NASA había dicho que iba a escoger a dos empresas. Entonces estaban entre Blue Origin de Jeff Bezos y SpaceX de Elon Musk y otra, que la verdad no sé cuál es. Pero al final terminó eligiendo una. Entonces, obviamente en esta competencia que tienen ambos empresarios por llegar al espacio, pues significaría como que un, pues un golpe. Entonces la empresa espacial de Jeff Bezos acaba de demandar a la NASA por esto mismo. Se supone que iban a elegir dos empresas, terminaron eligiendo solo una. Y según la portavoz de la NASA, Mónica White, no sé si lo estoy pronunciando bien, la agencia está revisando los detalles del caso y ha dicho que le interesa más que a nadie, pues resolver este caso para que puedan continuar con esta carrera contra el tiempo. Porque como ya dieron fecha, pues todos ya queremos para el 2024 ver de nuevo llegar a personas a la Luna. Entonces, pues ahí está. De nuevo esta rivalidad entre las dos personas, a mi parecer, más innovadoras que tenemos en el momento, que pues es Jeff Bezos y Elon Musk. No, pues, qué pelea, ¿no? Qué pelea está, qué reñido está eso de ir a la Luna, quién va a ser el primero de ir a la Luna. Y no ahora tienen que ser astronautas al 100%, sino que ahora empresarios importantes, exitosos, ahora creo que ya no más falta que influencers vayan a la Luna. Bueno, pues espérenlo, ¿eh? Porque no, sí, puede pasar. Pues es que esta carrera, bueno, a mí se me hace muy interesante porque ya no es una carrera por quién es la empresa más grande, sino es una carrera por qué empresa va a ser la primera en tener algún tipo de espacio o innovación fuera del planeta. Ya vimos que Jeff hablaba mucho sobre el turismo espacial y que hizo su despegue con su cohete nuevo, este, y que él mismo fue para promocionar. Pues obviamente que era algo totalmente seguro y pues está hablando de esto, de ir a la Luna, de que se cree una estación espacial, este, como... Ay, de hecho yo leí una nota de un hotel, o sea, quieren hacer un hotel. Ay, me encantaría ahorita traerles más en corto la nota porque la leí hace como una semana y no sé de qué parte era, si era de Jeff Bezos o de Elon Musk, pero alguno de los dos quería pues también obviamente hacer un hotel porque están en esta carrera del turismo espacial más que nunca. Entonces, pues vamos a ver qué sale de esto. Y bueno, pues esto fue todo por la sección de Noticias. Y bueno, pues ahora ¿qué sigue, Brenda? Ahora vamos con tu sección favorita y creo que la sección favorita de todos, la sección Maciza Maciza De Podcast La sección de entrevistas y como les comentamos al principio, esta vez entrevistamos a Sebastián Dávila, un fotógrafo 100% juarense, así que quédense y veámoslo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a comenzar esta parte, esta sección de entrevista. Brenda, ¿a quién tenemos de invitado el día de hoy? A un fotógrafo de aquí, juarense, 100% juarense, 100% juarense. Sí, 100% juarense. Estamos hablando de Sebastián Dávila. Mucho gusto, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, ¿no? Pues muy agradecido por que me invitaran y que pues me hagan partícipes como de este proyecto. Sí, pues en este podcast pues estamos añadiendo diversas áreas. Ya si ustedes sintonizaron o vieron el podcast pasado, pues que fue Renace Mujer, Lencería, tuvimos artículos de piel, tuvimos café, tuvimos a empresas más grandes. Entonces, este, aquí estamos haciendo la inclusión, ¿sí o no, Brenda? De hecho, es el primer estudio fotográfico que vamos a entrevistar. Entonces, espero les guste mucho y sobre todo pues ahorita les vamos a pasar también sus redes sociales para que lo sigan en Instagram y pues ahí lo chequen porque la verdad, bueno, yo he estado ahí viendo estos últimos días porque fue recomendación de Itzel, de hecho, y me gustan las fotos. Y me gustan los CES, de hecho, más adelante vamos a hablar sobre eso porque está muy cool. Vamos, empecemos por el principio. Primero que nada, buenos días. Sí, sí, sí. No, pues, primero, sí, otra vez, valga la redundancia, ¿no? Primero que nada, pues comencemos con sus inicios, este, ¿cómo fue su historia? ¿Cómo comenzó? Sí. Todo este caminito. Pues sí, pues miren, normalmente, pues bueno, todo empieza con una idea, ¿no? Entonces, empieza en la universidad, cuando recién entro, bueno, no se crean, creo que me puedo remontar un poco mucho más atrás, donde primero comenzamos a explorar el área creativa. Yo desde que era niño siempre como que sentía que debía haber estudiado algo como comunicación, como publicidad, como diseño, como que yo ya tenía ese enfoque, ¿no? Y entonces, este, empiezo creando, ayer la hablaba con Fanny, que ahorita vamos a hablar como de esas personitas, ¿no? Que me han ayudado mucho a desarrollarme. Yo le decía que soy músico frustrado, este, rapero frustrado en específico. Entonces, por ahí empieza el camino creativo, escribiendo canciones, este, generando videos musicales, y, pues bueno, o sea, como que por ahí empieza este proceso y esta vía de querer experimentar. Ya después hacemos un salto a lo más profesional, que es la universidad, y, bueno, pues ahí empieza mi carrera como publicista. Entonces, ahí, entrando a la carrera, comienzo este proyecto de Sebastián Dávila Fotografía. Y entonces, pues nada, o sea, prácticamente comprando una cámara. Mi mamá me compró una cámara cuando tenía 17 años, más o menitos. Fuimos a una casa de empeño, ya lo he dicho antes, pero fuimos a una casa de empeño y iba a cumplir años. Entonces, me dice, pues, ¿qué cámara quieres, no? Y yo, pues, obviamente, uno sueña, ¿no? Oye, pues quiero esta cámara y tantos... La más cool del mundo. Sí, 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 o sea, saben que es muy caro el equipo, entonces, pues, obviamente, digamos, no te puedo comprar esa cámara. Aguanta. Pero, 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 Simón, dale calmado, pero podemos ir a la casa de empeño y vemos qué pedo, ¿no? Y había una camarita ahí y dije, pues, con eso puedo empezar. Entonces, era una cámara donde, pues, se le ponía pilas, no sé si las han visto, pero son pilas de esas doble A. O sea, ni siquiera es una pila normal, es una pila doble A. Entonces, pues, ahí empieza. De ahí, este, consigo mi primer trabajo como fotógrafo en un, este, salón infantil. De ese salón infantil no la armo, pues, como que no tomé muy más fotos, me despachan. Y, pues, nada, pues, me dediqué a aprender, o sea, creo que de ahí ya comencé a aprender, decir, bueno, pues, creo que la puedo hacer. Previo, o sea, me faltó un pasito antes, cuando tenía 15 años, tomaba fotos en Fiesta Park. Eso también es importante, este, ese creo que ese fue mi primer acercamiento con la fotografía. Las tomaba con un amigo que se llamaba Keryn. Y, y, pues, lo hacíamos por conseguir dinero a los 15 años y ya después me di cuenta como que, ah, Keryn, pues, aquí hay, se puede conseguir dinero de una manera como muy fácil, ¿no? Bueno, no sé si fácil, a mí siempre se me ha hecho como esa cuestión de, es, es sencillo hacer esto y me dan dinero. Pero a veces personas como que dicen, se te hace muy fácil hacer las cosas, entonces, este. Porque se te da hacer las cosas, las personas dicen, ay, no, muy complicado, mucho, muchas cosas técnicas, porque normalmente es lo que se piensa como de la fotografía. Que ya cuando ya le agarras el ritmo ya es como, ah, pues, sí. Sí, mon, sí, mon, y, pues, sí, así fue la historia y, pues, ese fue como el inicio, el pequeño inicio de todo esto, ¿no? Pues, sí, qué emocionante. No, pues, es que agarraste, pues, sí, me imagino, ¿no? Comenzaste a tomar fotos en Fiesta Park, ¿no? Los niños ahí patinando y tú, espera un momento, de aquí soy. Sí, como que, sí, ¿no? Sí, más o menos, era un poco complicado, no sé, sé que es a veces difícil como comunicarles, pero si han tomado fotos a un niño o han tratado de jugar con un niño, es bien difícil, ¿no? El médico como Cosa está dando vueltas y brincando y ya saben, entonces, sí, el elepe lo que quiere es jugar, ¿no? Y está todo chamagoso y sudado y, pues, uno trata. Y te van a exigir que salga bien y bonito. Sí, todavía, todavía. Va a durar. Sí, mon. Porque no quiere y así. Entonces, sí, este, pues, así, normalmente, me acuerdo que llegábamos con la persona que cumpleaños y ya llegas con la mamá, ¿no? Oye, este, pues, así, así, así. Y, ah, el niño, pues, ahí ya te aseguro que iba corriendo el mocoso y lo, ay, un culanito. Y ya lo agarraba así, y yo tomaba la foto y, pues, así era, así comienza todo. Y hubo un momento. ¿Puedo agarrar el agua? Ah, claro, sí. Hubo un momento en específico en el que dijiste, me enamoré de la fotografía por esto. O sea, ya hablamos de que estaba cool, viste que se te daba, o sea, que estaba divertido, se te daba y, aparte, esto generaba dinero, que es una cuestión muy importante también. Pero hubo un momento en el que te terminaste de enamorar por la fotografía. Sí, pues, sí, yo creo que es amor y odio en esto, porque en todo este proceso, que llevo, bueno, llevo siete años, bueno, van ocho añitos ya casi, pues, tomando fotografía. Pues, en todo este proceso creo que es algo como que un constante, o como cultivar este arte, cultivar de lo que haces, de la persona que eres. Porque muchas veces lo que vas como demostrando en tus fotografías o vas evolucionando tanto como persona y así lo demuestras como en el arte, ¿no? El que estás haciendo. Y entonces, pues, desde el día uno, o sea, honestamente, desde el día uno que agarré una cámara y vi que tenía como una visión de que podía hacer algo, pues, desde ahí yo dije, pues, esto puede funcionar, ¿no? Ya hasta más adelante me di cuenta como que, ah, para esto estoy, o para esto nací, ¿no? Como me puedo enfocar en algo de visual y creo que la puedo hacer. Pero, bueno, en específico, desde el primer día, ¿no? ¿Y qué fue lo que estudiaste? Publicidad, sí, publicidad y, pues, bueno, en la carrera de publicidad está abierta. O sea, en mis habilidades no nada más están como en la producción, o sea, pero, pues, bueno, como, por ejemplo, diseño gráfico, hacer videos, pues, es como un poquito amplio, ¿no? Lo que se puede hacer. Lo que, sí. Y, pues, experimentar, como ustedes al principio que me contaron de que, oye, pues, empecé con algo y terminé con otra cosa. Así, así fue igualito, ¿no? Exacto, totalmente. Sí, bueno. Entras a la carrera bien verde y que no sabes ni qué pedo y, pues, pues, te enfocas poquito y como que encuentras un camino y le sigues por ahí. Me identifico, creo que nos identificamos porque así es comunicación, o sea, es muy amplio y no te dicen específicamente, puedes hacer esto, sino como de, ah, mira, ahí está todo y tú ya decide. Hay dos lados, el que tú quieras, ¿no? Sí. Pero, pues, al final, cualquiera de las dos que uno escoja, pues, va a seguir lo que quiere. Por ejemplo, uno de, un comunicador organizacional puede terminar dedicándose a la fotografía. Sí. O un comunicador de medios masivos se puede, puede terminar en un espacio gubernamental. Así que, eso es lo que me gusta al menos de mi carrera, de nuestra carrera, que tiene amplitud y, pues, ya uno decide para lo que va en serio, ¿no? O igual ser versátil, que al menos ese es mi objetivo, este, ser versátil en lo que es comunicación y, pues, qué bonitas las ciencias sociales, ¿no? Sí, que, que de hecho, conmigo trabaja una persona de comunicación, se llama José, este, y, pues, está enfocado como a esta área de, de la producción y, y sí, es algo también que me, que me gusta mucho de estas áreas, ¿no? O sea, como que son libres. Yo, yo recuerdo que cuando iba a estudiar una carrera pensé mucho en eso, ¿no? Como que dije, bueno, la puedo armar a lo mejor en, en alguna ingeniería, ¿no? Y es Juárez, y vas a tener trabajo y todo el pedo. Estudia ingeniería. Sí, ya sé. Estudia ingeniería. Estudia ingeniería, nada, no estudienes, van a morir de hambre. Este, este, y, y, bueno, dije, la puedo armar y después pensé que era como algo muy cuadrado y que dije, no, yo no, necesito como algo más libre, denme reglas, pero déjenme romperlas, ¿no? Y puedo, puedo crear por ahí. Eso es lo cool. Yo también en un principio dije, pues quiero estudiar esto, pero está este estigma de que, y, no, no hay, sí, y hasta la fecha, pero. Oye, oye, que hay una cosa que dicen de los comunicólogos, publicistas, diseñadores, como que todas estas áreas hay tres opciones, o te va muy bien, o te va muy mal, o alguien está aprovechando de ti para que le vaya muy bien. Sí. Entonces, alguna, alguna de esos tres eros, ¿no? O en nuestro caso tienen que seamos todólogos, de que, ah, estudiaste publicidad, pues toma tu fotografía, edítame el video, haz todo, todo el proceso. Pero también organizame esto, relaciones públicas, ¿no? Ah, sí, vamos. Sí, pues sí, tiene que uno que armarse de todo. Aprovechenos. Pero, bueno, no abaraten su trabajo, siempre lo vamos a decir, porque es algo que pasa mucho aquí en Ciudad Juárez, que en todas estas áreas terminan, pues, abaratando más el trabajo. No lo valoran tanto, yo siento, bueno, en mi experiencia no lo valoran tanto como lo que es. Sí, es un tema como muy complicado. Yo lo he hablado, yo lo he hablado con Fanny, también muy seguido. Fanny es mi novia, que es bueno que lo comentemos. Ahorita hacemos una pregunta. Sí, ahorita para que la vean, que no quiso salir, no quiso salir, pero próximamente saldrá, en el segundo capítulo. Y sí, lo platicamos constantemente, cuando estoy en esta área también de publicidad, decido en algún momento abrir como una empresa de marketing digital, manejar redes sociales y juntarlo con la producción y como toda esta área, ¿no? Y, pues, yo le decía constantemente a Fanny que era un pedo porque los clientes te dejan plantado. Ya llegaba yo bien enojado, este canijo me dejó plantado una hora y me dijo después de una hora que no iba a ir y luego, después de este proceso de todavía como aguantar estas cositas, te quieren pagar muy poco y hacer un chorro y luego tienes que educarlos. Sí, exacto. Entonces, como que obviamente falta cultura de diseño, de comunicación. Entonces, sí es importante no abaratar el trabajo, este, ponerse como una, una meta de lo que se quiere cobrar, ¿no? Y base de eso trabajarlo. Sí, totalmente. Y bueno, ya tienes, retomando otra, yo sé que nos fuimos un poquito, pero está chido. Ya tienes ahora un estudio fotográfico, ya es algo más, este, consolidado. ¿Cómo fue ese inicio? O sea, por ejemplo, tuviste que buscar un local, ya tenías a lo mejor una cartela de clientes o empezaste desde cero, más o menos, ¿cómo fue? Claro, este, pues bueno, creo que todo empieza con el modelo de negocio, este, pero un pasito más atrás empieza con los pininos. Y les digo que hay personitas importantes y Fanny es una de ellas. Ella actualmente estudia diseño de interiores, entonces ella siempre me ha apoyado con esta parte de los sets. O sea, al final del día es, es lo que yo les dije, entonces es, es este equipo que todo puede desaparecer y te tengo una silla que ahí sales hablando. Entonces, pues sí, es este, es este team, es este equipo. Pues al final del día es eso, es conceptualizar. Yo muchas veces soy más empresario que fotógrafo. Trato de, de, si pusiera algún porcentaje, soy 20% fotógrafo, que ese 20% es el lado creativo y que, que ven. Y el otro, pues es empresario, es marketing, es hablar, es, es vender, es organizar cosas, planearlas. Esas son como mis, mis principales habilidades. Y guiar a la gente para, para como conseguir objetivos. Y entonces, ¿cómo empieza? Pues bueno, Fanny tiene la, la iniciativa y dice, oye, pues viene Navidad, ¿no? Oye, puede, podemos hacer algo el 14 de febrero. Y yo, en ese momento, mi modelo de negocio no estaba enfocado para allá. Era como más dedicarme a, a sesiones, a bodas, a quinceañeras, que estaba bien posicionada en ese nicho de mercado, es, pero, pero no, no, no abordaba esa idea, ¿no? Que, que me decía Fanny. Y este año de pandemia, perdón, el año pasado de pandemia, pues, revolución no muere. Entonces, no había eventos, no había nada de ese pedo. Entonces, dije, pues yo me, me senté varias noches y, bueno, durante unas varias semanas pensando cómo podía sacar adelante el negocio. Y dije, bueno, vamos a, tenemos una buena imagen. O sea, somos como, como buenos en la producción. Y, bueno, vamos a juntarnos con, con las personas, este, adecuadas, ¿no? Y que ellos también pongan sus ideas. Y, y pues sí, así, así comienza. Eh, 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 el año pasado comenzamos a hacer como la dinámica o el propósito de que mes con mes saquemos un, un set y abordar las temporadas, ¿no? O sea, es importante como en los negocios. Muchas veces, eh, quiere ser más creativo y nos, y les falta como el lado del, del business. Y, pues, bueno, lo principal que yo siempre he hecho es como ver mis curvas de, de, de mi negocio. ¿Cuáles son las altas? ¿Cuáles son las bajas? Y aprovechar las tendencias. Ya viene, por ejemplo, Halloween. Entonces, ok, pues hay que sacar algo porque la gente cuando empieza Halloween quiere comprar algo de eso. Viene Navidad, entonces, pues, pues es eso, ¿no? Entonces, eh, el propósito principal es como sacar un mes a, o perdón, un set al mes. Eh, con el apoyo ya de Fanny, a veces, eh, eh, conceptos más míos. O sea, honestamente también hay veces que agarramos conceptos ya hechos de otros lados, de otro lado del mundo o de México y los implementamos acá y pues esa es como la iniciativa. Y eso, honestamente, eso es lo que nos ha dado como el reconocimiento y tener una cartera de clientes grande. O sea, porque antes era así, sé que haces fotos, sé que eres bueno, pero pues la cartera de clientes era 25 bodas al año. Y ahorita la cartera de clientes puede ser mil clientes al año. O sea, y cambia totalmente, ¿no? Me conocen por algo y a lo mejor compran otro servicio y así es como se va. Como que ese plus, eso fue como el plus que ahí... Sí, que hizo que funcionara como este motorcito y pues bueno, esa estructura o ese modelo de negocio hizo que constantemente tuviéramos como un flujo de efectivo y como que hizo que tuviéramos ahora... Fue pues unos empleados y como yo concentrarme a áreas como del mismo negocio para hacerlo crecer y como que me salí ya del lado de editar fotos y me metí a otras áreas más importantes. Sí, porque más que nada hay que formar el equipo, ¿no? Porque pues también uno solo es como que volverse loco. Es imposible. Sí, sí, sí me lo imagino. Y pues de hecho, una de las cosas también que vi que implementaste a tu negocio fueron lo de las togas, lo de los bordados de... Ah, Simón. ¿Qué me das tú? Sí, de las estolas. Ah, estolas. No, no, estolas. Sí, de las estolas. ¿Cómo fue eso? O sea, tú tienes una máquina que los borda o tú te juntaste con alguien o cómo fue? Sí, sí, pues es que... Bueno, ya, como les digo, ya identificamos cuáles son como las buenas temporadas y lo que tenemos que hacer, ¿no? Y nos... Bueno, empezamos a hacer la publicidad. Yo me encargo de hacer como los sets. Siempre me encargo de esa área. Les voy a contar un poco acerca de como de mi equipo para que como entiendan un poquito más como la estructura. Está, por ejemplo, Estefanía, que Estefanía es normalmente la que se encarga de los sets en temporadas como muy fuertes. Por ejemplo, ahí también hay Navidad y ya en las próximas semanas vamos a comenzar a planear cuántos sets vamos a hacer, ¿no? Que la idea, por ejemplo, es hacer tres sets para que una persona tenga pues un recorrido y cada... Bueno, lo que hemos platicado poco a poco, que tenga uno cada concepto y como que ahí nos hacemos nuestro rollo, ¿no? De ahí, por ejemplo, también está mi mamá. Mi mamá trabaja conmigo. Yo, honestamente, ella siempre me ha apoyado en todo este proceso y actualmente ya es como esta atención a clientes, que a mí no se me da mucho. El contestar mensajes y todo eso a mí no se me da mucho y como que ya se le da y bien o mal, pues lo lleva, ¿no? Y contesta llamadas y hace la logística y todo esto. Y después está Ángel. Ángel es este... pues mi publicista como tal. Estuvio también publicidad conmigo en la carrera. Y pues un día, cuando tenía la agencia, él me pidió trabajo y yo, pues vente, vamos a ver qué pedo. Y pues ha seguido, la agencia cerró, pero pues ha seguido conmigo y él me lleva las redes, las historias que ustedes ven, las maneja él. Él las hace todos los días. Hacemos puntas creativas, pero él, honestamente, se encarga como de toda esa área y hace que parezca que yo estoy ahí al frente. Y, ¡ay, qué pedo! Pero es un equipo de trabajo. O sea, no todo lo hago yo. Y yo, pues, pongo la cara a veces, ¿no? Pero también como constantemente digo, ¡ay, muchas gracias por esto y esto y esto en mi equipo! Porque, pues, ellos son que hacen también muchas cosas posibles de esto. Entonces, él es el publicista y el creador de contenido, el que maneja las redes sociales. Y tengo a José. José actualmente es esta persona de comunicación y él hace, bueno, él edita. Él es mi editor profesional de cabecera. Él edita las fotos, él edita videos. Ángel también edita videos, pero así, esa es como la estructura. Se me olvidó la pregunta, la neta. ¿Cómo era? Ah, era lo de las... Ah, abordado. Ok, ok. Entonces, de ahí nace, comienza lo de... Perdón, me fui bien lejos. No, no, así pasa. Comienza esta parte de la temporada de graduación y luego me cae la prepa central. Entonces, que ahorita... Bueno, la prepa central, ya la conocen, ¿no? Sí. Cae esa prepa con como 80 graduados. Entonces, me dicen, pues, queremos que hagas 80 sesiones. O sea, pues, a las personas, ¿no? 80 sesiones. Pero también queremos que hagas los bordados. Entonces, ya yo empecé a, pues, a investigar. Dije, bueno, les voy a cobrar 10 pesos por hacer los bordados. Perdón, 10, bueno, 10 pesos por todo el paquete. Y a lo mejor 3 pesos o 4 pesos me lleva a hacer el bordado. Y entonces empecé a investigar, investigar, investigar. Y me di cuenta que me salía lo mismo si yo compraba la máquina. O sea, me iba a salir igual. Sí, me iba a salir tablas, pero iba a tener una máquina. Iba a aprender nuevas skills, nuevas habilidades. Que, por ejemplo, ahí fue el... Como que digitalizar como todos los logotipos. Aprender el programa. Y, pues, bueno. Obviamente, les digo, no lo hago solo. Ahí también Fanny se aventó como 40 estolas. Y sí, o sea, de ahí el proceso fue ese. O sea, me di cuenta que era mejor que yo tuviera una máquina. Que la uso año con año, la voy a estar utilizando. Y, pues, ya tengo las habilidades. O sea, yo, pues, fácilmente pudiéramos hacer camisas bordadas. O gorras. O... Fácil. Claro, ahorita viene Navidad. Entonces, la idea es esa. Que a lo mejor... Que Fanny también lo dice constantemente. Pues, haz camisas de perritos o haz esto y los vendes. Un gorrito navideño con tu nombre. Exacto. O sea, ya... Tiene un excelente... Como que se abre, ¿no? Se abre el panorama y llega. Y, pues, normalmente cuando es Navidad siempre hacemos... De que la persona que va a la sesión les damos una taza. Se la regalamos. Entonces, ahora a lo mejor pues les podemos dar un gorrito, ¿no? O sea, algo significativo. O sea, algo significativo. Y, pues, sí. De ahí nace. O sea, de la demanda. Siempre nace de ahí. De la demanda y hacerlo. De hecho, está padre porque estamos escuchando una historia de... O sea, empezaste en esto, empezaste experimentando, pero has aprovechado o has sabido interpretar toda la información que llega hacia ti. O sea, por ejemplo, esto que nos hablabas de las altas, las bajas, las temporadas, de cómo empezaste a manejar o que percibiste que tenías un flujo constante de clientes, todo esto. O sea, a muchas personas o a muchos que están interesados en emprender y todo. La verdad es que se les complica bastante. O sea, ellos tienen una pasión y es mucha pasión, pero a veces se les complica esto de innovar a lo mejor al ritmo que está creciendo el mercado. Porque incluso el año pasado fue, como tú decías, o sea, innovar o morir. Y es rápido. O sea, la verdad es que el mercado es cambiante y es muy, muy volátil. O sea, como un día puedas, no sé, requerir mil cosas de una sola empresa, como que otro día digas, ay, no, mira, ahora esto está como que más, este, más cool o así. De hecho, bueno, en el tiempo cuando yo estaba en la universidad, este, yo sí visualizaba como de, bueno, cuántos estudios fotográficos hay y por qué, por qué no se habla de todo este mercado que está. Que es grandísimo. Ajá, que es grande y aparte, o sea, se requiere tanto que siempre tienes como que en la mente alguno. Por eso se nos hizo cool como que traer este, un estudio y que nos platicaras precisamente todo eso. Porque es un, es un campo grande y tiene mucho que ver con la innovación para sobresalir. O sea, para que te conozcan por algo, para que lleves como que una marca y tengas ese sello personal, como ahorita nos decías de los bordados, bueno, ya lo integraste. Es como un aprovechar las oportunidades y estar, estar filas. Sí, echarle cojo, ponerse truchas. Sí, pues esa es la idea. Y este año, el siguiente proyecto que queremos sacar, que era, nos vamos a, que honestamente siempre lo hemos hecho junto, por ejemplo, Juan y yo. Ay, ¿qué pasó? Este, ah, entonces le estaba diciendo que regresamos, ah, después de un corte. Sí, de una pequeña interrupción. Ah, les comentaba que siempre lo hemos como elaborado juntos, Fanny y yo, como esta parte de, de, de los sets. Creo que así, pues bueno, casi o nunca ha como tomado esta participación muy enfrente. Entonces, el próximo proyecto que tenemos es, es, se llama Sebas en Pañales. Y, y mudamos el, el, los sets de temporada, pero ahora, pues enfocado a, a niñitos, a, a, pues newborn, a estos recién naciditos. Y, y, pues bueno, la, la idea es que podamos hacer sets personalizados. Bueno, al final del día que ella pueda hacer sets personalizados. Y, sí, 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 pues sí, uno trata de ayudar lo más que se puede, pero también, pues, hay limitantes, ¿no? O sea, sí, bueno, o sea, no, no la armas en algo y pues más, más ayuda el que no estorba. Entonces, pues sí, entonces ese es como el, el siguiente proyecto que tenemos, que, que queremos sacar antes de que termine el año. Y, pues esa es la idea, generar temáticas. Y ya, ya lo, ya lo platicamos porque ya, ya estamos a nada de sacarlo. Bueno, el, el primer set que vamos a, o que van a ver próximamente, muy, muy pronto, es de Luca. Entonces, vamos a hacer, vamos a hacer como esa temática. Bueno, ella va a hacer esa temática. Y, pues bueno, yo me voy a encargar de la, de la producción. Y, pues van a ver los próximos, la próxima, sí, producción. Van a, van a ver ahí las fotografías de, de Luca. Y, pues sí, eso es lo próximo para, para el modelo de negocio del estudio de fotografía. Con, con el objetivo de posicionarnos más, ¿no? De abarcar ese, pues ese mercado que también es muy, muy grande. Sí. Y que, que hay muy pocas personas que lo están atendiendo ahorita. A nivel, ¿cuál es el paso? Pues qué, qué emocionante. No, iba a ser una pregunta muy tonta. Es que dijiste que era para bebés. Y yo ya estoy imaginándome acá con Luca. Ya me imagino, ¿no? Para perritos, a eso se ve bien. Sí. También, también en un área que, que hemos, pero es, es muy complicada los perritos. Bueno, yo me quedo en un chorro porque, pues un perrito sí, no entiendo. No, bueno, yo antes, uh, cuando yo estaba en la universidad. Sí. Yo tenía el pensamiento de poner un estudio fotográfico solo para perritos. Pero en el proceso me di cuenta de que no solo es saber de fotografía. O sea, necesitas una persona que sepa de adiestramiento y que aparte tenga. Y yo no, o sea, yo no les impongo nada a los perros. O sea, a mí los perros, no. O sea, me encantan y todo, pero yo no les impongo, no me respetan. Entonces, sí era bastante complicado. Y incluso en el DF hay una, un estudio fotográfico que es exclusivamente para mascotas, no solo para perros. Pero sí, ellos, o sea, obviamente se han tomado cursos, se han ido a certificar en muchos lados. Entonces, es un proceso muy complicado trabajar con mascotas. Con todo. Sí, es que es un pedo. La neta, si lo piensan, les digo que muchas veces nada más ves como el lado de la foto, pero nada más es eso. O sea, por ejemplo, ahorita que vamos a abrir esta nueva marca, pues es, imagínense un bebé. O sea, bueno, yo no soy papá todavía, entonces obviamente tienes que tomar cursos para ver cómo tienes que agarrar al bebé, cómo le tienes que hacer el, lo tienes que envolver como tamal, cómo tienes que tomar la foto. Entonces, es como más la preparación que ir a tomar nada más una fotografía. Sí, que no esté llorando, que no se haga del baño. Uy, es un pedo. Va a estar emocionante, ¿no? Sí, va a estar emocionante. Ahí luego nos cuentan. Sí, sí, es un reto. Díganlo en sus redes para ver si un bebé nos hizo bufón. Nos hizo bufón, nos hizo bufón también, sí, sí, sí. Y este, bueno, ¿no? Sí. Siempre tenemos este problema. Sí. Este, pues vamos a pasar a lo que es, ya hablamos de las finanzas, este, sí, ¿verdad? No sé. ¿Hablamos suficiente? Bueno, nos comentó de las finanzas, pero yo sí me gustaría ahorita como que profundizar un poco, porque estudiaste publicidad, o sea, no estudiaste, es que aquí nos han llegado muchos comentarios y todo el mundo le tiene miedo al SAT, le tiene miedo a quebrar por ese tipo de cosas, o sea, la verdad es que es algo como que muy recurrente. No le tengas miedo al SAT, Sebastián. Ya sé. Parece como, no sé, como si fuera el diablo, yo qué sé, o sea, la verdad es que se les complica demasiado, entonces mi idea de esa parte era, o sea, la verdad es que se ve como que tú te enfocas en eso, pero ¿tienes a alguien que te ayude con eso? Sí. Que cuando empezaste, y que supongo que como ahora tienes personas contratadas, pues es también un rollo, porque pues es este, estar como que registrando esto, yo no sé mucho de esa, pero me imagino. Pues sí, este, pues la tienes que cagar, o sea, honestamente, este, sí, pues yo también estaba bien verde y al principio, pues sí, no, es que no sabes, la neta no sabes nada y nunca. No te lo enseñan en la escuela. No, obviamente no, y por algo no te lo enseñan a manejar tu dinero tampoco y creo que es bien importante, esto me lo dijo Christian Cardona, se llama, es un profesor, este, me dijo, muchas veces te concentras más en hacerlo como el arte, pero un curso de Excel te salva la vida, entonces es igual, o sea, yo tomé ese curso y prácticamente era como 50% modelo de negocio, administrativo, finanzas, y yo estaba encantado, ¿no?, porque eso me gusta, yo estaba ahí como viendo y apuntando todo el pedo, y yo veía a los otros 20 alumnos así como que, ah, ya, como que no aburrido, ya pásale a la parte de cómo es el flash, o sea, como, y entonces, bueno, ¿cómo empieza el SAT? Pues bueno, mi mamá tenía una persona conocida que era contado, entonces me dice, pues ve con él y todo el rollo, obviamente también siempre la misma historia, ¿no?, de que no, tenle miedo al SAT y tu papá ya está endeudado y todas las historias que todos conocen, ¿no?, entonces, pues nada más es entender que tienes que pagar, es la neta, o sea, tienes que entender que dinero que entra a una cuenta fiscal, este, se tiene que dar el porcentaje, cada dos meses se paga, bueno, depende de tu régimen, pero cada cierto tiempo tienes que pagar tus impuestos del dinero que entra, y hay muchos beneficios, por ejemplo, por estar registrado al SAT, pues puedes atender a un mayor mercado, he trabajado con muchas maquilas, bueno, no muchas maquilas, ¿verdad?, pero pues maquilas que me han contratado, y esas mismas que me han contratado me han llevado a Dallas, me han llevado a Arkansas, me han llevado a lugares, me han viajado porque tengo, o estoy registrado en el SAT nada más, entonces es como, te abre un panorama muy grande si, 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 pues si lo intentas ahora, el lado bonito pues fue viajar, ¿no?, pero al lado feo, pues el primer contador que tuve, o sea, también es suerte, ¿no?, o sea, y encontrar un buen contador, pues te puede causar problemas, mi primer contador no hizo bien su trabajo, y pues obviamente, pues debía dinero, ¿saben?, o sea, no recuerdo tanto, pero debía dinero, y entra mi segundo contador y me dice, oye, pues tienes un desmadre en los otros dos años pasados con este contador, y luego pues yo lo recibo así, y debes esto, y yo, no, pues arréglalo, y ya después pues es platicar con él, y la neta tomar un curso, la neta, o sea, si tienes que, como les digo, el Excel es para, para ver tus finanzas, ¿no?, y para que lleves tus números, pero igual pues comprende cómo se maneja tu, tu, pues toda esta parte del fiscal para que no te engañen, o sea, prácticamente. Sí, y para que al menos entiendas un poquito y no estés siempre atinando. Sí, 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 pero la neta, la neta no hay ciencia, o sea, en ese sentido, lo que normalmente hacemos acá es que tenemos una cuenta fiscal, ojo aquí, o sea, por ejemplo, yo, Sebastián Dávila, yo estoy de alta en Hacienda, ¿no?, si entra dinero a mi cuenta, pues se tiene que pagar un impuesto, entonces, pues eso es lo más importante, si entra un peso, de ese peso, pues se tiene que pagar el punto 16%, o lo que se tiene que hacer, y ese proceso lo hace un contador, entonces, pues es más sencillo, mil veces, págale un contador, este, al mes te va a cobrar 500 pesos, y no vas a tener problemas, o sea, prácticamente él se va a encargar de hacer tu balance, o lo que tenga que hacer, y pues tú nada más pagas, y trabajas, y pagas, y trabajas, y así es el proceso. Bienvenido a la adultez. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de hecho es importante porque en podcast pasados hablábamos de que muchas personas cuando comienzan quieren hacer todo ellos mismos, entonces no buscan ayuda, o no se dan cuenta cuando necesitan. Pero es porque no tienes dinero, ¿no? Por eso lo tienes que hacer todo tú mismo. Pero no hay excusa, existen, y se los hemos mostrado, cámaras empresariales, o sea, por ejemplo, pueden acercarse, les podemos ayudar en contabilidad, existe la red Juárez Emprende, que también ayuda a este tipo de cosas, existen incubadoras, entonces, siempre busquen ayuda, y más en este tipo de temas. Sí, 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 es bien importante. Y bueno, este, pasando aquí a mis anotaciones. No sé si está bien lo suficiente, siempre lo suficiente. Sí, sí, la verdad es que lo has explicado mejor, o sea, o más detalladamente, que yo siento que es lo que, pues, quienes nos escuchan, y eso mismo, que no, que quieran emprender, pues ya les diste un gran, un gran apoyo, así que... Sí, pues sí, bueno, hasta ahorita me pregunto lo próximo, ¿no? No, pero la neta, de inicio, yo no me di de alta, o sea, eso también es, o sea, muchas veces ya ves cuando ya, pues este vato ya alarmó, ¿no? Pero de inicio yo tardé como dos años, más o menos, en darme de alta, y ¿por qué tardé? Porque pues no tenía el dinero suficiente, prácticamente eso es, ¿no? O sea, pues ya si tienes el dinero suficiente y crees que puedes dar como el siguiente pasito, pues lo primero es, pues es eso, o sea, es ver, pues bueno, es el SAT, ¿no? Y es parte de un proceso que supongo no es tan rápido, o sí. Pues dos años, al menos a mí me llevo dos años, a mí me llevo dos años, a mí me llevo a las personas les puede llevar seis meses o cinco años, ¿no? Sí. O toda la vida. O toda la vida. Inserta el violín chiquito aquí. Sí, bueno, sí, bueno. Sí, así es. Bueno, entonces pasemos a, queremos comentar un poquito de lo que fue tú, porque bueno, Sebastián hizo una actividad con causa, por así decirlo, que fue, que dio sesiones bonitas por veinte pesos, por veinte pesitos, cuéntanos cómo te fue con eso, cómo, cómo les creó, cómo te, vaya, ¿qué te inspiraste para hacer esta actividad o cómo fue? ¿Cómo fue eso? Este, me gustaría que fuera algo más mágico, que tuviera como algo más, pero no, no hay algo tanto detrás, ¿no? Honestamente vi una idea en Facebook, o sea, vi una persona que hizo algo muy parecido, pero lo enfocaba más como en comprarse el algo, o sea, como, ah, te vendo mi foto por treinta pesos, cincuenta pesos, y pues hizo viral, ¿no? Yo dije, bueno, creo que podríamos hacer algo parecido, pero si le damos un enfoque diferente puede que, que, que explote de una manera mejor, entonces, el anterior domingo lo, lo hicimos, quién sabe, la neta no sé mucho de fechas, pero el anterior domingo lo hicimos, y este domingo lo vamos a volver a hacer, la iniciativa es poder apoyar, depende, o sea, hasta ahorita del proceso es que no, no creemos que tenemos como el capital suficiente, o sea, lo que hemos recaudado para apoyar a una persona, este, entonces, nos espera este domingo, si este domingo nos, nos va mejor, pues a lo mejor pudiéramos enfocarlo ahí, si no, vamos a enfocarlo en mascotas, en, 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 pues sí, enfocarlo en mascotas, en perritos, hay mucha necesidad también en estas, en esas personitas, en esos animalitos, en chuchitos, y pues sí, ya, ya Fanny se encargó de esa parte, pues bueno, buscó una asociación, no me acuerdo, ¿cómo se llama? corazón, corazones nobles, corazones nobles, y pues bueno, uno pensaría que falta como más comida, ¿no?, o ese rollo, pero no, les falta más como utensilios de limpieza, cosas así, entonces, pues bueno, la cosa es ayudar, creo que eso es lo más importante, empezó la iniciativa con esa idea, y pues bueno, se ha ido creciendo, la gente al final del día creo que ha ido apoyando, el anterior domingo, ando con olita y ala, el anterior domingo, este, apenas pudimos tomarle fotos como a 30 personas, nos, nos llevó como dos horas y media, 30, 40 personas, y pues esperemos que el próximo fin de semana nos toque otra vez 40 o 60 personas, y puedan llevar a lo mejor comida o algo, ¿no?, pues poco o mucho, va a dar algo de ayuda, y a ver cómo funciona, esperemos poder seguir haciendo esto, la idea es que se acople más personas, Ángel, buscó Ángel, mi publicista, empezó a como a localizar a influencers, y a ver quién puede apoyarnos, no, la neta, no, no le he dado seguimiento, ahorita voy a checar a ver si alguien va a poder ir también el domingo, ¿no?, y pues con una persona o dos que se sumen, pues ya jalarías a 10 personas más, y ya es, pues es mucho, o sea, al final del día, pues es mucho eso. Se supone la idea es que este domingo sea el último, pero, pues si hay más apoyo y podemos hacer, o sea, poner una fecha y decir, este domingo, nos vemos en el Parque Central, y es que la neta es que el Parque Central es un punto donde ya hay mucha gente, o sea, ya va demasiada gente. ¿También han pensado en el Parque Burunda? También lo pensamos, pero el inconveniente que vimos es que la gente asiste de noche, y entonces de noche es muy difícil tomar una foto buena, entonces, o sea, es el Parque Central, va mucha gente, va desde temprano, y si reúnes a más gente, pues ya como que es más fácil, ¿no? O sea, la misma, nos pasó bien curioso, me paré primero, o sea, porque pues no había nadie, no conocemos a nadie, me paré con la pancartita, ¿no?, de 20 pesitos, y luego pues la gente empieza a ver, a ver qué pedo, qué está haciendo, y a ver, pues te dice uno, eh, pues tómame a mí una, una familia, y luego después ya te ven, y todos, tres, cuatro, y se hace la bolita, y pronto ya estás nomás de lado a lado tomando fotos, y pues bueno, Fanny ayudando y cobrándoles, ¿no?, ¿cuántas fotos vas a querer? Y ya, se hace el business, ¿no?, Simón, se hace el business, y pues sí, o sea, incluso es otra forma de poder hacer dinero, también otra idea, por si alguien no sabe cómo vender su trabajo. Apúntele. Sí. Hasta sirve de promoción. Simón, sí. Y pues, bueno. Pues no sé si gustas pasar a la sección de anécdotas, que es una sección, bueno, es mi sección favorita de la entrevista, la verdad, nos podrías compartir, eh, bueno, yo tenía aquí la idea de que si te acordabas de tu primera sesión fotográfica ya, hablando un poquito más profesional, o sea, la primera que hiciste, cómo te sentiste, cómo fue. Sí, pues mira, ahí va donde te conozco. Este, sí, bueno, mi primera sesión creo que oficial, este, se la tomé a una, a una amiga, a una modelo, esa fue la primera, primera, terminé, yo tengo familiares en el DF, este, entonces fui al DF en una temporada, y ya tenía mi primer adelanto, de mi primera boda. Bueno, tenía varias bodas, es algo bien curioso, me metí a una expo, y en esa expo agendé contratos, agendé cinco, seis contratos, y entonces de esos adelantos que me dieron, yo ya tenía el dinero como cinco mil pesos, una cosa así, para, para poder cosas. Ojo, porque así soy yo, ¿ok? Tiene que saber cómo soy. Yo muchas veces, y eso pasó con la bordadora, haz de cuenta que hago, hago, agarro las cosas, pero no tengo nada resuelto, ¿ok? O sea, haz de cuenta que ahí, por ejemplo, yo vendí contratos con, con trabajo que no era mío, la neta, o sea, era, yo le pedí prestado a la persona con la que tomaba fotos. Pues en este parque le dije, voy a tener un, un expo, me presté tus, tus cuadros. Y le dije, sí, bueno, llévatelos, me los llevé, los puse, y vendí cosas, no tenía ni cámara, no tenía nada, no tenía nada, o sea, no tenía nada, o sea, literalmente no tenía nada, entonces, este, eso, eso, así siempre he sido, por otra ocasión, en la, en otra expo, que donde, donde sentí que ahí donde di el boom, eh, igual, haz de cuenta que llevo un cliente de Nuevo México, y dije, espero que lo veas, Gonzalo, no tenía visa. Sí, bueno, este, igual, llegó el contrato y me vio, llegó esa persona y me dice, oye, este, te quiero llevar a Nuevo México, eh, Cuba, que cubras los 15 años de mi hija, y yo, pues, vámonos, vámonos, ya le agendé el contrato, me pagó, y ya, todos atrás viéndome, y yo, oye, pero, pues, no tienes visa, ¿cómo la has hecho? No te, me pedo, es el siguiente año, ahí vemos, a ver cómo la hacemos. Me recuerda mucho a una persona, que no voy a decir quién es, pero está presente ahorita mismo, hola, Brenda, ¿cómo estás? Sí, ya, 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 el Sebastián del mañana que se preocupe, y así pasó, sí, sí, ya, que no duerma, y así fue con los bordados igual, este, se agarró el trabajo, y luego, pues, ya teníamos que entregarlo en tal fecha, y yo ni tenía la máquina, y, pues, hay que investigar, y hay que ver, y así el proceso fue, ¿no? Y en esta ocasión, no fue la excepción, me voy a México, compro una cámara, ya que me agendaron, ya, chingón, ya tengo mi equipo, este, yo no sé ni usarla, o sea, tengo mi cámara, no sé ni cómo tomar fotos, este, y entonces, mi primera sesión fue, fue a una modelo, tomo las fotos a la modelo, y ahí que también me di cuenta, y ella me dijo, oye, este, ¿cuántas fotos has tomado? Y dije, la primera vez que tomo fotos, y me dice, estás tomando mejores fotos que personas que llevan años, entonces ahí también, pues, uno te da cuenta, algo, algo hay ahí, ¿no? Como que es un poquito que se prendió, y después, la primera sesión profesional, profesional, se la tomé a tu hermana. Si estás viendo esto, o sea. Sí, bueno, y sabes que años, y sabes que alguien pirata, años después me topea a su esposo en el DF, y no me topea aquí, me topea ya, pero bueno, le tomé a su hermana, y yo sentí que fue un caos, o sea, que dije, no, qué mal trabajo, ya no la armo, y sabes que llovió, me encantó que hubiera llovido, porque paró la sesión, y dije, al fin, llovió, si hice un mal trabajo, o bueno, como quiera, tengo una segunda sesión con ellos, ya como si la cagué, pues, bueno, voy a ver en qué la cagué, ¿no? Y, y, pues, pues. La palabra del podcast. Simón. La cagué, Simón. Este, y, pues, no, al final del día, o sea, bueno, al menos creo que le gustó. Sí, me gustó escuchar un... Sí, creo que salió bien, y, 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 pues, sí, o sea, de ahí fue practicar, fue practicar, fue aprender, y, y, pues, creo que eso fue lo más importante. Pues, esa fue la primera sesión, fue la primera sesión, batallé muchísimo en todos los aspectos, o sea, no sabía nada. Ah, no, yo pensé que te hicimos batallar, y así, de qué vergüenza. No, 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 en esa sesión, pues, no, no, pues, es que no, no sabía. En el evento ya tenía un poco más de, de noción de lo que tenía que hacer, pero, pero tenía todo en contra, por ejemplo, no, como no tenía equipo, nomás tenía una cámara, y tenía una pila, y tenía dos memorias. Entonces, era un pedo, se cuenta que yo, yo iba a tomar las fotos, y se cuenta que se me acababa la batería, y, pues, la tenía que estar cargando, y mientras la cargaba, pues, tenía que estar sentado, esperando, y estaban pasando cosas, y, ajá, y esperando, y luego, como que me decían, hey, ven, ven, y luego yo, pip, y la desconectaba y la cargaba, y era un pedo, o sea, es como, o sea, no puedes tomar un evento con una pila, o sea, entonces, pues, eso es, yo me acuerdo que la segunda sesión que tuve, después de terminar la casual, yo tenía una memoria, y nada más podía tomar 90 fotos. Entonces, mi sesión se acababa cuando tomaba las 90 fotos. ¿Sabes qué? O sea, yo le decía, una hora, y en una hora, pues, y a media hora ya se me acababa, pues, ya, ahí acabamos la sesión. No, ya quedó, ya quedó chida, y obviamente, ¿quién sabe si quedó chida? Ya quedó chida. Sí, sí, ahí quedó, ahí, 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 yo ya sacé el material, pero, pues, realmente, pues, un desastre de sesión, ¿no? Y ahí lo compaginé mucho con la edición, o sea, traté de como de editar mucho mejor, para arruinar que la estoy cagando en foto, ¿no? Y, pues, el primer paso, la primera vez que tuve un poco de dinero, pues, es comprar el equipo mínimo para poder tomar una sesión de una hora y poder cubrir un evento, y, pues, así fue. Anécdotas. Sí. Y, bueno, pues, creo que entre esto entra una anécdota buena, una anécdota mala. Hubo mucha combinación de eso en esta historia. Sí, la verdad, sí. Sí. Me da risa imaginarlo, porque aquí, cuando cubrimos eventos, también estamos de que, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? La pila, se fue a acabar la pila. Necesitamos una, pues, sí, me acuerdo del evento, cuando vinieron los candidatos a, ¿a qué? ¿Presidente? Ah, sí, se nos apagó todo, pues, que nos quedamos sin pila. Sí, 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 eso es muy común, o que no traes memoria, también es muy, muy común. Sí. Pues, sí, eso, eso pasó. Espero que nunca me vuelva a pasar. Sí, o sea, y ustedes que ya lo han vivido, sienten esa sangre que, ay, ya está pasando el momento, para lo que me contrataron y estoy aquí valiendo madre. Entonces, pues, sí, o sea, es eso, pues, sí, es eso. Hay algunas otras, ¿no? Experiencias, pero, pues, del inicio creo que son esas. Bueno, entonces, pues, yo creo que ya para empezar a concluir, así a grandes rasgos, filosóficamente para ti, Sebastián, ¿qué es lo que más te gusta de la fotografía? Hablando de que hace unos días, fue ayer o antier, bueno, fue el día del fotógrafo. Ah, fue ayer, sí, cierto. Sí, entonces, pues, ¿qué es lo que más te gusta de la fotografía? Sí. Creo que es el lado creativo, como lo que les decía, que no hay reglas. O sea, sí hay reglas, obviamente, ¿no? Pero cuando las conoces, las rompes y ya te vale y lo haces. Entonces, creo que es eso, como el ser libre de poder crear lo que sea. Y que la fotografía esté, o sea, esto siempre lo he agradecido muchísimo, de que es una área, en Juárez al menos, y el paso, de que está tan como, que sí la ven como arte, ¿saben? O sea, como que a mí me ha tocado de que le vas a pagar tres pesos a esta persona, o sea, ¿en serio tres pesos? Y muchos dicen, yo no puedo hacer lo que está haciendo él. Entonces, creo que eso es algo de lo mágico de la foto, o sea, de que ya está posicionada, de que lo valoran, de que saben que no cualquier persona lo puede hacer o lo hace de tal manera y que es libre. Entonces, al final del día, yo cuando hago una foto, pues, yo la hago como lo tengo asimilado, como veo cómo está el rollo, la adicto como yo creo que debería de funcionar y forma un estilo y la gente lo acepta. Y entonces, pues, eso es lo que está chido, ¿no? O sea, como que hagas lo que quieres y lo haces y le gusta a la gente, pues, qué mejor, ¿no? Creo que es por ahí. Muy bien. Bueno, vamos a la sección de fuego rápido. Fuego rápido, vámonos. Miren, te vamos a decir unas palabras y tú nos vas a decir lo primero que se te venga a la mente, así, lo primero que se te venga a la mente. La primera palabra, así, lo primero que se te venga. Y ya, todo con fotografía, ¿no? No, lo que sea, ¿verdad? Fotografía, fotografía. Cámara, lente, acá todo traumado. Este es un test psicológico, ¿eh? Al final te vamos a entregar. Uy, no, voy a valer, me voy a estar muy loco. Uy, no. Bueno, la primera palabra es emprendimiento. Emprendimiento, viajillo, silla, acá no te vamos. No, pues, emprendimiento, la neta, no dormir. Ok. Familia. Familia. Ay, este, pues, Fanny, mi mamá, mi papá. Muchas palabras. Sí. Fotografía. Yo, yo creo que, eh, vida. Yo creo que es fotografía, vida. Sueños. Sueños. Eh, yo, yo creo que viajar. Disciplina. Algo muy estricto, como, como ser muy enfocado. Equipo. Eh, equipo. Pues yo lo asimilo con la fotografía, así como con una cámara, un lente, así más o menos. Imaginación. Eh, libertad. No sé. Amor. Amor. A mi Fanny, a mi tefis. Ahorita. Ella es Fanny. A mi, ahí está Fanny, me va a revertir. Ahorita. Para que la conozcan. Pasión. Pasión. Eh, yo creo que como determinación. Es la, la pasión para mí. Innovación. Eh, pues la, la cosa correcta es como cagarla. Yo creo que sí es como, como eso de, de, haz mil focos y te vas a dar cuenta como no vas a, no vas a aprender ese foco mil veces, ¿no? Como, no recuerdo quién lo hizo, Newton, no sé quién. Sí. Pero así va por ahí. Y trabajo. Trabajo. Eh, pues cansancio. Sí, honestamente. Y por último, bueno, de todos los montajes que han hecho hasta ahorita, bueno, no sé si me lo vas a responder tú, a lo mejor lo responde Fanny, pero cuál ha sido su favorito que cuando lo terminaron dijeron, ah, mira, que se ve muy precioso. Sí, pues bueno, al menos para mí, eh, yo creo que puede ser como Navidad, que siento que ha sido uno, uno de los hits, Navidad, eh, y 14 de febrero. Creo que han sido los, los favoritos, los que nos han costado muchísimo, muchísimo trabajo, este, y pues bueno, la gente también. También lo aceptó chido, ¿saben? O sea, como que fue un esfuerzo fuerte, pero también no, 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 nos fue bien. Y pues sí, para ti, Ama, también, sí, pues esos dos creo que. Por dos. Sí, por dos, bueno, y próximamente va a ser Luca y los próximos sets que saquemos, porque pues esos van a ser como personalizados, muy pensados, y, y pues es como diferente el modelo. Bien, bien todos. La pregunta y chile están de aquel lado, de este lado. Pregunta. Es una, es una pregunta random. A ver, vamos a darle. Preguntas random, ¿una o dos? Dos. Ok. Eran dos, la vez pasada. Yo las tomo. Toma, dos copelitos. Ok, soy re malo para esto. Una vez lo hicimos Fanny y yo y no salió muy bien. A ver, ¿se pueden cambiar? A ver, ¿crees? ¿Crees en lo paranormal? Malí, me encanta la paranormal, no manches. Soy súper fan, la neta, neta, yo, yo trabajo con relatos de la noche. No sé si lo conoces en el canal, pero yo estoy trabajando, ahorita estoy diseñando mi web. Este, por ejemplo, ayer y antier que estoy ahí bocetando los waveforms y todo, escuchando nada más que historias de terror y yo, ¡ay, qué miedo! Sí, bueno, sí, bueno, me encanta lo paranormal, este, ver historias, películas, soy súper fan, es mi género favorito de todo. De hecho, te recomiendo otro podcast, lo comentamos en el podcast pasado, en el capítulo anterior, que se llama Entre Sombras, también es... ¿Entre Sombras? Este, Entre Sombras. Pero se hablan bien, o sea, las personas, porque, por ejemplo, yo creo que hablan así bien gacho y que, no, aburre. A ver, ¿cómo se llama Entre Sombras? Uf, no, este, súper recomendadísimo, pues te estoy diciendo lo... Es de un amigo y que también fue mi maestro de la opción comercial, así es, entonces, pues, te lo recomiendo mucho. Entre Sombras, de nuevo, otra vez. Entre Sombras. Sí, vamos a empezar a cobrar publicidad, ¿eh? Ya, 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 wey, párate por aquí, va, ayúdanos. Muy bien. No, pero sí. Ok. La siguiente, y última. Pero nunca me ha pasado nada paranormal, entonces, pues... Qué aburrida. Ya sea, qué malavidad, de acá, nada, qué miedo. Película favorita. Película favorita. Todos hacemos ese suspiro con nosotros. Sí, no manches, aquí hay tantas. Pero bueno, la que se me vino a la mente de volada fue Matrix, o sea, bueno, también me gusta mucho la ciencia ficción, entonces, yo creo que Matrix o El Conjuro, yo creo que una de esas, de esas dos son lo mejor. Bueno, para mí, ¿verdad? Y ustedes, ¿cuáles son sus favoritos? Ay, no. Otra vez. Bueno, mi película favorita, y no sé si es favorita porque, creo que es porque la que he visto más veces, o sea, que cada vez que estoy aburrida es la primera que pienso ver porque no me aburre. Sí, no. Se llama Ha Vuelto, y es una película basada en un libro sobre qué pasaría si Hitler regresa como que... Ok. Está muy cómica, es muy graciosa, mucha crítica social, está cool, creo que esa... ¿Es como la de Jojo Rabbit? ¿Así como algo enfocado así de... o es totalmente diferente? No, es que está bien interesante porque literalmente es Hitler, despierta en medio de Alemania y no sabe que está en el futuro, o sea... Ah, qué perro. Entonces, todo el mundo cree que es un actor que está actuando como él, y lo meten a programas de televisión, y él aprovecha eso para hacer su campaña política otra vez, entonces... Ha vuelto. Spoilers. Qué perro, tenemos que verla. Véanla, no sé si está todavía en Netflix o no, pero... Ah, está en Netflix. Yo la vi en Netflix, pero ya no sé si todavía está, pero... Obligado, hay que verla el fin de semana. ¿Y la Tuitzel? ¿Y la Tuitzel? Híjole. No, bueno, pues como dice Brenda, lo primero que se me vuelve a la cabeza es la trilogía de Volver al Futuro. Súper fan. Es hermoso cuando están todas en Netflix, es como que, oh, ya sé que voy a ver. Y sí, mi familia es como que, otra vez, no me importa, pero es Volver al Futuro, no me importa. Amo esa trilogía, la verdad, sí. Ya sacaron tres, ya no, este podcast ya no va a haber sección de recomendaciones, vamos a poner este, esta parte. Sí, esta parte nomás. Y bueno, este, ya para finalizar, ahora sí, con este podcast, este, cu, darías, bueno, si nos darías un consejo para todos aquellos que quieren empezar o emprender un negocio, y en este caso, como lo hablábamos antes, pues, por ejemplo, aquí en lo que es la facultad, este, hay mucha gente que ama la fotografía, y pues ya vemos que unos hacen sus páginas, suben sus trabajos y así, entonces, ¿qué consejo les darías a aquellos que quieren emprender, ya sea un estudio fotográfico, o en cualquier, cualquier negocio que quieran emprender? Difícil, ¿no? Uy, que estuviera abierta, ya se fregaba la compu. Ay, ¿cuál consejo? No sé, es que yo, yo creo que el, el emprendimiento va muy relacionado con, con la persona que eres, como con las habilidades que tienes, y, y, pues, es como complicado también. Bien, entonces, muchas veces, yo soy como frío en ese aspecto, cuando hablamos de negocios, entonces, pues, lo más importante, o al menos lo que me ha funcionado a mí, es ser profesional, o sea, muy profesional, muy serio. Entonces, creo que es una imagen que tengo que soy serio, y, y es porque si no eres serio, pues, ¿cómo van a hacer negocios contigo? ¿Cómo que es eso? Y, y, pues, es eso, es ser profesional en todo lo que hagas, es tratar de dar la mejor imagen posible a lo que estés haciendo. Si vas a hacer, este, un trabajo, promocionalo muy bien. O sea, creo que eso es algo que nadie hace, entonces, te pone enfrente de todas las personas. Haces de cuenta que cuando comenzamos el proyecto de, de, de los sets y de todo este rollo, nuestro posicionamiento es porque nadie hace marketing en Juárez. Nosotros somos los únicos que estamos haciendo, bueno, los únicos. O sea, ha de ver, ha de ver a otras personas, pero a lo mejor no, no a nivel profesional. Yo, a mí, en mi competencia, nadie lo está haciendo. O sea, nadie está haciendo, este, tonterías ahí en TikTok. Nadie está haciendo cosas como 20 pesos por esto y me voy a, ¿saben? Nadie está haciendo este ruido. Entonces, es una gran oportunidad en todas las áreas. Las dentistas, nadie está haciendo, ni madre, ni una dentista. O sea, ni un dentista te puede hablar dos minutos en las historias y te cotorrea y te puede hacer dinámicas para que participen en las historias como lo están viendo. O sea, nadie lo está haciendo. Y saben también que estaría ya hablando, enfocándonos más, que Juárez, que es un pulso industrial. En el mero campo industrial se manejara un buen manejo del marketing digital. Y eso también es lo que se habla mucho aquí en Canasintra, ¿no, Brenda? Sí, porque tienen ese estigma de que por ser empresarios no puedes hacer esto. O sea, como que no puedes hacer esto. Entonces, está bien como que lo estarán totalmente. Sí, yo atendía, bueno, atendía a empresas que los dueños son, pues, pues, gente más grande, como esos empresarios grandes, ¿no? Pero, pues, ya saben, son señores de 35 o 40 años y, pues, no les saben ni agarrar el teléfono. O sea, también le eches para eso. Entonces, no les interesa porque a lo mejor ellos aprendieron a hacer negocios de otra manera. Pero, bueno, tú no eres ese empresario. Tú eres un empresario nuevo y eres... Tú tienes excusa. Ajá, tienes excusa. Neta, si no lo... Yo creo que la forma de hacer negocios hoy en día es tratar de ser una figura pública. Si tú jalas a la gente, la gente te va a comprar. Entonces, acuérdense que estamos en esta era de que el cambio, o bueno, ahora la atención es una moneda. Entonces, las marcas te pueden pagar si tienes influencia en alguna persona. Y lo mismo, tú puedes generar un dinero o puedes hacer un negocio por generar atención. Entonces, pues, clase de marketing de volada. Hazte viral. Pon un negocio si tienes talento y, pues, así profesionalízate. Apúntenle. Y, bueno, pues, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sí, bueno, muchas gracias. Por venir, por compartir tus experiencias y tus anécdotas. Que la verdad estuvo muy cool y créeme, 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 que ayuda mucho, o sea, a las personas que tienen como que esta curiosidad por el emprendimiento o que a lo mejor le tienen mucho miedo o les ayuda mucho como que escuchar estas experiencias y que vengan de otras personas y que sepan. Pues, que le pierdan el miedo a todo, la verdad. Sí, pues, muchas gracias, chicas, Itzel, Brenda, por invitarme. La neta, sigan haciendo esto. Espero que les haya gustado. Espero que la neta sí ayude a alguien. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el próximo. Nos vemos próximamente. Nos vemos próximamente, así es. Sigan a Itzel, sigan a Brenda y ahí nos vemos. También sigan a mí en mis redes. Sí, las redes sociales. Ok. Sebastián Dávila Fotografía. Sí, Sebastián Dávila Fotografía, por ahí me van a encontrar. Sí, de todas maneras, en el transcurso, si nos ven en YouTube, por eso, por eso, gente, es muy importante que nos sigan en YouTube también. Estamos como Canasintra Juárez, letras mayúsculas. Aquí, durante toda la transmisión de este capítulo, de este video, están apareciendo las redes de Sebastián, las redes sociales de la cámara. Y también les vamos a dejar un poquito del trabajo de lo que hace Sebastián en las partes en donde hablamos de sus sets. Igual voy a incluir las fotos de mi hermanas en las primeras fotos. Que es un buen antes y después, de la neta, sí. Así que pues ya saben. Sí, pues bueno, muchas gracias, chicas. Muchas gracias y pasemos a la siguiente sección. Vientos con esta entrevista, Brenda, ¿qué te pareció? La verdad, muy padre, este, todo lo que nos comentó, todo lo que nos dijo, sus inicios. Y aparte, tiene una forma de expresarse muy, este, muy cool. Y creo que a ustedes también les va a gustar mucho, aparte dijo información muy valiosa. Como les dije durante la entrevista, tomen nota, ¿verdad? Sí, pues tomen nota. No, lo dejen pasar, que no les entre por un oído y salga por el otro, tomen nota. Sí, también pues si les gustó el material que tiene Sebastián, si ya fueron a sus redes sociales, recuerden Sebastián Dávila, fotógrafo, en su Facebook, creo, y en su Instagram. De todas maneras, se los vamos a dejar aquí, aquí como siempre. Panteante. Aquí, si nos están escuchando de Spotify, váyanse a YouTube y vean que pusimos las redes sociales, por favor. Porque pueden, o sea, ustedes nos podrán escuchar, ya me parezco hasta a mí. Ya me parezco hasta a mí, no, pero en paz descanse, Sam. Pero, este, pero sí, véanos y ahí sale todo, hasta nuestras redes sociales, como siempre. Pero sí, sigan a Sebastián, apoyan a los fotógrafos de Ciudad Juárez y Chidota. Sí, perfecto. Además, este, como comentábamos en esa entrevista que usted, pues ya escuchó, es un... Un mundo. Sí, la verdad es que sí, no solo es algo técnico, sino algo mucho de creatividad. Y la verdad, está padre, si ustedes necesitan ahí una sesión de fotos, pues ya saben, Sebastián Dávila, en, Sebastián Dávila, fotógrafo, en Instagram. Sí, y en Facebook, y sus sets están así, así, nice, y pues sí. Ahora, vamos a pasar a la sección de... ¡Recomendaciones! Brenda, vas. Yo voy a recomendar una serie que no he terminado de ver todavía, voy casi terminando la tercera temporada, y la verdad no sé cuántas temporadas tiene, pero es una serie, no muy nueva, es la serie de The Office, en español, La Oficina, y la verdad la quise comenzar a ver porque la tenía por ahí en mi lista, y dije, bueno, pues me han hablado que es buena, aparte creo que todo el mundo ha visto ese clip de parkour, parkour, parkour. Entonces, pues dije, la voy a empezar a ver. Y los memes. Sí, tiene varios memes, la verdad. Y la verdad es que es una serie muy buena, tiene un guión muy bueno, unas actuaciones muy buenas, un desarrollo de la historia, y vas conociendo a los personajes, muy divertida, y si eres oficinista, si eres godín, la verdad es que te vas a identificar mucho con varios de los personajes o con varias de las situaciones que a veces por ahí pasan. Muy buena serie, la puedes encontrar en Amazon Prime, ahí es donde yo la estoy viendo actualmente, y pues sí, tiene, no sé cuántas temporadas tiene, pero al menos hasta donde yo voy, que es más o menos por la mitad de la tercera temporada, lo han hecho muy bien, no sé si después la serie empeora y luego alguien se enoja conmigo, pero hasta ahorita la serie muy buena, la verdad, para pasar el rato, y sí se ríen bastante, porque tienen unos personajes tan extraños, tan extraños, pero a la vez que concuerdan también con todo lo que está sucediendo en el entorno de la serie, y aparte es una serie que está grabada como si fuera serie documental, o sea, tiene un estilo de grabación muy... Sí, un visual como que muy así... Muy curioso, y por eso mismo hacen que las actuaciones se vean tan orgánicas, porque es como si alguien estuviera en su día a día y pasan cosas, y está muy cool, la verdad, se los recomiendo. Mi personaje favorito es Dwight, si alguien la está viendo. ¿Esa es la de los lentes? Sí, Dwight es el rarito, el estricto. Es que me identifico mucho con ese personaje, yo sé que se van a burlar, pero me identifico mucho con ese personaje, o sea, no sé por qué, me encanta. Pues bueno, véanla, The Office. Y pues mi recomendación es... Podemos decir que es un restaurante... No, no es un restaurante, es como un establecimiento de comida cookie, por así decirlo, y estoy hablando de Omai, está en Plaza de las Américas, en el área de comidas, pues por la pista de hielo, yo creo que algunos ya lo han de conocer, algunos no, y básicamente son postres con un toque de japonesidad, por así decirlo. Yo les puedo, vaya, explicar un postre, el único postre que he tenido la oportunidad de probar, pero pues con eso es más que suficiente para decirles que está muy bueno, bueno, vale la pena, porque pues ya han incluido muchas cosas, los famosos bubutis, esos tés, cafecitos con las bolitas, ¿cómo se llaman? No sé, las bolitas no sé. Sí, pero bueno, eso es lo que lo hace ver chida, ¿no? O sea, y yo supongo que está padre, tenemos que probarlos, quiero probarlos, la verdad, pero bueno, venden un tipo waffle, que está, bueno, tú tienes la opción de rellenarlo, ya sea con chocolate o así mismo, solo, y después, pues su embarrada de nieve, y luego ya tú decides qué toppings ponerle, sí, bombones, chocolates, poquis, para quienes no conozcan los poquis, son palitos como el lápiz, pero pues es una galletita que pues es de chocolate, hay de chocolate, hay de fresa, hay de muchos sabores, de hecho son un postre japonés, por así decirlo, así que sí, sí, ¿verdad? Es un postre japonés, por así decirlo, sí, sí lo es, que pues, pero sí se los recomiendo mucho, vayan, Plaza de las Américas, Omai, y así, díganles que lo vieron en este podcast, y les van a dar descuentos. No, no es cierto. Ni nos conoce, pero pues, sí nos verán. Sí, sí, vayan y nosotros les damos los cuentos. No nos crean tanto. No, no, pero sí vayan. Pero sí, muy rico, la verdad, se ve muy antofable, yo sí quiero ir a comerme uno, la verdad. ¿Saliendo ahorita o qué? Pues no. Ojalá sí pudiera. Sí. Y bueno, pues, esto fue todo por nuestro episodio del día de hoy, este, la verdad es que me la pasé muy bien en la entrevista de hoy, y me gustó grabar hoy, todo hoy. La verdad, creo que sí lo vamos a hacer todo hoy. Sí, el ovni de hoy, actitud. Así es. Así que pues, gracias por sintonizarnos, recuerden seguirnos en todas nuestras, o en todas nuestras redes sociales, Canasintra, JRZ, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. TikTok. Y pues, ya saben, subimos historias chidas, este, también subimos TikToks, este, y, pues nada, la verdad, muchas gracias por estar aquí, gracias a toda esta gente que está apoyando el podcast, que nos apoya a nosotras, que nos ve principalmente en YouTube, véanos en YouTube, si nomás nos escucha, si nomás nos escucha en Spotify, por favor, se los pido. Apóyenme, apóyenme. Material inédito en YouTube, la verdad es que sí. Y pues, muchas gracias por llegar hasta aquí, de hecho, si llegaron hasta este punto, pueden mandar un mensaje a la página de Canasintra, con alguna recomendación, algún tema que les gustaría que tocara, algún, este, alguna noticia, a lo mejor, no sé, lo que ustedes gusten, solo para, este, pues estar en contacto, rentar a alimentación, ahí, súbanos a sus historias, si nos ven, etiquétennos, si nos están viendo, miren, tómenle screenshot. Y ya, y pues aquí, aquí andamos. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Hasta luego. Bye. Es que yo cuando comienzo, siento que soy vegeta. Cuando buenas, las tengas. Vientos, ¿no? No.